El día de hoy chavos vamos a probar una manera diferente de jugar Geometry Dash ¡Hola a tus amigos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Geometry Dash! Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual vamos a jugar de una manera un poquito diferente al Geometry El día de hoy vamos a jugar con un control, el día de hoy vamos a jugar con un mando control como gustes llamarlo El joystick, vamos a jugar con esto el día de hoy, es un poquito más complicado con algún diferente... Por ejemplo con la nave es un poquito complicado jugar con esa cosa, pero con el icono es un poquito más fácil Con el wave, el wave aún así es muy muy fácil con el control, pero hay otras cosas que son un poquito más complicadas con el control Así que vamos a jugar algunos niveles para que vean la dificultad de jugar con un control Y estamos dentro del nivel chavos, Ghostbusters 3 by True Chaos Es un nivel que no sé cuánto tiempo lleve, tiene unas descargas impresionantes Y es una saga de niveles bastante bonita, el día de hoy vamos a jugar con esta cosa que tengo aquí que brilla color rojito Está bastante impresionante jugar con esto, vamos a darle al nivel a ver qué es lo que podemos hacer con Ghostbusters 3 Vamos a ver si lo podemos pasar muy fácil, espero que sea facilito porque... O sea, jugar con el control no es tan fácil, miren, voy a apretarle ¿Vale? O sea, no es broma, estoy jugando con el control A ver por qué no vaya a faltar aquí el chistoso que diga No, es que Luffy se lo estaba jugando normal, ¿sabes? O sea, no, estoy jugando con el control Y, obviamente, sí es un poquito complicado, además, sí se me está laggeando esto como si no vieron mañana Vamos a ello Obviamente ya lo entrené el level Porque tampoco es plan estar aquí dos horas Bien Robotsito, creo que lo vamos a pasar a la primera, eh, no está tan complicado Porque con Ghostbusters Pam, pam Uy, 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 navecita, navecita Quiero la moneda que está aquí abajo Uy, 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 bien Ay, ay, ay Bien, 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 ya le estoy agarrando a la nave, eh Uy Yo no me acordaba que iba a un post-fight Ok, perfecto Nos colmamos aquí Y empezamos a pasar el nivel Perfecto Yo creo que ya está pasado, ¿no esto? ¡Ah! No pasa nada, chavos Vamos a darle al nivel Honestamente tiene una canción bonita, una decoración Que mira, podría ser mejorable, la verdad Pero bueno, vamos a darle Vamos a agarrarnos la moneda Perfecto Honestamente, hay, hay que hay vehículos Que si son fáciles con el control Deberían intentarlo Si este video, chavos El día de hoy llega a 1200 likes El día de hoy Les haría un tutorial Obviamente no prometo que sea el día de hoy el tutorial Pero Haría el tutorial para que puedan jugar con cualquier control No tienen que jugar a fuerza con uno de Xbox o algo así No, con cualquiera que tengan de Nintendo 64 con el que quieran, honestamente Obviamente que sea compatible con el PC, ¿no? También Pero Pueden jugar con cualquier control Y está genial El método que les traigo Pero obviamente Solo Si la quieren Si no, pues No hay ningún problema Ok, aquí hay una moneda Cuando perdimos Soy tonto Pero no pasa nada Yo creo que eso está más que pasado Ghostbusters Número 3 Como lo pone ayer Fantasmita Número 3 Papu Y el control honestamente No está tan mal, ¿eh? Muy bien Y estamos adentro del siguiente nivel Que se llama Hackpot by Shids Hackpot Que es una canción que últimamente se está utilizando mucho Y también se está utilizando mucho aquí en mi canal Es una canción que me gusta muchísimo De Fat Rat Es una canción increíble Y que estoy utilizando Últimamente En mi outro Demasiado Y en mis últimos videos Vamos a darle a este hermoso nivel Con el control Vamos a darle al nivel, chavos Ahora esto es un nivel que está muy bonito Y además la canción queda fantástica Para el nivel Estoy más enfermo que yo que sé Vamos a darle Ok, aquí Uy, monedita Bien, perfecto Uy, 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 uy Estoy aquí Bueno, les voy a mostrar, ¿vale? Ya perdí ahí, pero no pasa nada Ahí Para que vean que estoy jugando en verdad con el control Aquí tengo mis manos, ¿sabes? O sea, estoy agarrando el control con mi mano Porque después no vaya a faltar aquí el cistosito Perfecto Uy ¡Ah! No pasa nada No pasa nada, papu Esto lo pasamos ahorita, ¿vale? Creo que ya está entrenadito el nivel Así que yo creo que lo podemos pasar sin problema Puedo darle ¡Au! Increíble canción Mejor persona ¡Vos! Pam, pa, na, pa, nananana Pa, na, pa, na, pa, 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 uuuu Pam, pa, na, na, pa, 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 pa Mucha gente también, chavos Esto, obviamente, es extra al gameplay Mucha gente me está diciendo que ¿por qué ya no hablo del a2.1? Uy, concentradito ¿Por qué? Pues, yo creo que... Ya sabemos todo lo que está pasando con la actualización Está metiendo lo de la nueva app Este Roptop Entonces posiblemente va a tardar un poquillo Pero va a ser antes del 23 ¿Vale? Así que Antes del 23 tendremos la actualización Así que como ya no falta tanto tiempo tampoco Pues tampoco hace falta que hablemos aquí De que hagamos 10 streamings Hablando sobre eso o 10 videos Honestamente no hace falta así que lo meto Adicional en este video La actualización antes del 23 Y este nivel que está genial Con la ocasión de Hackpot jugando con el mando Honestamente Pensé que iba a ser un poquito más incómodo Jugar con esta cosa Pero es que no, o sea No es tan complicado jugar con esto Obviamente si es que quieren el tutorial de jugar con esto A mi no me cuesta nada hacer el tutorial 1200 likes en este video el día de hoy Y les hago el tutorial Para jugar con esta cosa ¿Qué me pasa? Pero bueno chavos hasta aquí vamos a dejar el video Del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo Espero que si te gustó dejes tu bonito like Y tu comentario aquí en la parte de abajo Para saber que obviamente esto te agradó Obviamente los likes son para ver Si quieres que haga el tutorial Solamente es de una forma Para ver si quieres que en verdad lo haga Podría hacerlo incluso el día de mañana Sin ningún problema Si es que el día de hoy Llegamos a 1200 likes Sin ningún problema Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y bueno recuerda seguirme en mis redes sociales Para que estemos ahí pendientes De la actualización Y de muchísimas cositas más Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias por haber estado en este video Completito Y bueno Adiós papu Adiós calabacina Adiós 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 a todos Y mis despedidas cada vez son más lamentables Domingo Ey 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 Ey